Este es un nuevo programa Erasmus que se ha aprobado, se ha hecho un convenio entre la Universidad de Pisa en Italia con nuestra universidad y es un programa financiado por la Unión Europea que va a permitir el intercambio tanto de estudiantes como de personal docente e investigadores. Nosotros ya contamos con un programa Erasmus con Alemania, con la Universidad de Leibniz y este sería nuestro segundo programa Erasmus ya institucional. ¿Cómo surgió la posibilidad de articular con Italia en este caso? Bueno, en este caso venimos ya hace muchos años trabajando con grupos de la Universidad de Pisa, yo en un área y hay otro profesor involucrado que es el doctor Juan Manuel Palacini también y bueno, unamos esfuerzos y logramos firmar este convenio en el marco de un programa Erasmus con esta universidad. Entonces el convenio ya está firmado y ¿cuándo comenzarían las movilidades? El convenio ya está aprobado y las movilidades, en el caso de Italia, ya está abierta la convocatoria para que pueda seleccionarse nuestra universidad y los estudiantes y docentes puedan visitarnos durante este año y el año siguiente y en nuestro caso, en una segunda etapa, se abrirá la convocatoria para que nuestros estudiantes y nuestros docentes puedan viajar y hacer una pasantía allá en Italia. ¿Estas instancias de movilidad pueden ser para docentes, estudiantes de distintas disciplinas o hay áreas temáticas particulares? Tenemos áreas temáticas definidas, en este caso es agricultura, puede ser bastante abarcativa y puede usarse también para estudiantes, en este caso de posgrado y para docentes y personal de gestión también. ¿Qué importancia tiene sumar otra instancia de articulación, otro programa Erasmus? A mí me parece que es valiosísimo para la universidad tener no solo esfuerzos individuales, sino ya esfuerzos colectivos a través de un programa institucional y el tener la posibilidad de tener estos convenios con distintos países europeos nos abre muchísimas puertas como experiencias porque estos programas involucran pequeños proyectos de investigación que estos estudiantes pueden realizar allá y también estadías educativas y haciendo distintos cursos, seminarios, o sea, me parece que es una experiencia realmente fantástica para nuestra universidad. Gracias. 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 Gracias.